Estamos teniendo un servicio especial, no porque el día de mañana es la final del mundial, no, no es por eso. Es porque queremos aprovechar el día de mañana para pasarla con la familia. Si usted quiere ver el mundial, excelente, pero invite amigos, vecinos, familia, que sea un tiempo de encontrarnos todos, de compartir, porque ahí cuando compartimos, podemos mostrar el amor de Jesús. ¿Sí? Entonces, aproveche el día de mañana. ¿A quiénes les gusta ver el fútbol? ¿A quiénes les gusta? Levanten la mano, por favor. Acá hay varios, ¿verdad? Acá hay varios, mira. Es excelente, ¿no? Mi esposa increíblemente ya se transforma cuando ve el fútbol. Algunas personas cambian de personalidad, ¿verdad? Es increíble cuando vemos el fútbol. Y quisiera aprovechar justamente esta fiesta del fútbol para hablar de un tema. Díganme, ¿cuáles son las personas que no faltan en un mundial? Lo que nunca falta en un mundial, vamos a ver, son los simpatizantes. Díganme, ¿son simpatizantes o son hinchas? ¿Qué dice usted? ¿Simpatizante o hincha? ¿Usted cree que son hinchas? A ver, vamos a ver. A ver, Javi, creo que tú vas. Perdónen los temas técnicos. Ahí está, miren. ¿Es un simpatizante o un hincha? ¿Cuál es la diferencia entre un hincha y un simpatizante? La pasión. Exacto, ¿no? Cuando uno está apasionado, uno se compromete, está con todo metido con el equipo, ¿verdad? Y díganme, hay otra persona más que aparece también, que medio escondidito, pero sí aparece. Él es el patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? ¿Es el que qué? Es el que pone la plata, dicen muchos. Es más, algunos patrocinadores dicen, yo soy el que se compromete más. Porque yo soy el que pone la plata. Bien, ahora veámoslo a los tres juntos. Sigamos con la siguiente. ¿Dio? Es, ahí está. Ahí tiene a los tres. Simpatizante, hincha y patrocinador. A nivel de compromiso con el jugador, díganme, ¿quién realmente está comprometido? ¿Todos? El simpatizante normalmente cuando el equipo juega bien, ¿qué está? Se pone la camiseta, ahí está con todo. Pero cuando el equipo pierde, se va. El hincha, ¿qué? En las buenas y en las malas. ¿Y el patrocinador? Si ganas, seguimos invirtiendo. Si pierdes, chao. Chao. Literalmente. Entonces, en la medida que tú seas productivo, el patrocinador está contigo. En otras palabras, no quiero hablar mal de los patrocinadores, ¿ya? Si hay por ahí alguno, perdón. Pero el patrocinador, la verdad, es que mientras pueda aprovechar tu éxito, está contigo. El hincha, en las buenas y en las malas. ¿Y el simpatizante? Pues mientras vas ganando. Mientras vas ganando, está contigo. Y si no ganas, bueno, se acabó. Así de simple. Y si otra vez vuelves a ganar, otra vez vuelve contigo. Miren, estos tres tipos de personas, lamentablemente, no solamente están en el fútbol. También están con todas las personas importantes. Siempre que hay alguien importante, un presidente, una persona de éxito, siempre tienen simpatizantes, hinchas y patrocinadores. Gente que mientras está contigo y te va bien, está contigo. Si te va mal, está bien. Si es hincha, te acompaña siempre. Y si te va bien y puedes sacarte algo, va a ser un buen patrocinador. Miren, Jesús no se escapó a estos tres tipos de personas. Y me encanta pensar en este ejemplo, porque el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, habla de eso. Habla de que Jesús también tuvo simpatizantes, hinchas, y también tuvo sus patrocinadores, aunque no creas. Entonces, gente que estuvo con él, pasemos a la siguiente, Javi, por favor. Gente que estuvo con él, cuando todo iba bien. Jesús no se escapó de eso. Así que en tu bosquejo tienes, en el punto uno, punto dos y punto tres, es la pregunta clave. ¿Qué soy para Jesús? ¿Soy un simpatizante Jesús? ¿Soy un hincha Jesús? ¿O soy un patrocinador de Jesús? Entonces, si tú quieres saber en qué posición estamos, por favor, acompáñame a Juan, capítulo seis, versículos del sesenta al setenta y uno. Y dice así. Lo tienen aquí completo, por favor, así que si gustan pueden acompañarme leyendo. Dice así. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, ¿qué estaba pasando? ¿Qué habían escuchado los discípulos? Había, la semana pasada, nos compartió acerca de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y la gente se escandalizó. Se escandalizó. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que bajó del cielo. Y la gente se escandalizó. No aceptaba eso. ¿Y por qué? Porque para los judíos de esa época, el único pan que vino del cielo fue el maná. Ese pan que cuando los judíos que estaban huyendo, los israelitas estaban huyendo, se morían de hambre, Dios les dio de comer con un pan que cayó del cielo. Y para ellos, ese era el único maná. Entonces, cuando Jesús les dice, yo soy el nuevo pan del cielo. Yo vine del cielo. Y yo voy a entregar mi cuerpo y mi sangre por sacrificio de ustedes. Entonces, para que ustedes no sobrevivan, sino para que ustedes vivan. La gente reaccionó frente a esa idea. ¿Y cómo reaccionó? De tres maneras. Como simpatizantes, como hinchas y como patrocinadores. Veamos a los primeros. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Otra versión diría, ¿quién puede aceptarla? Imagínate. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Sí, simpatizantes. Que cuando las cosas que se decían no les agradaba, dejaban a Jesús. Permítame subrayar tres líneas que nos van a ayudar a entender mejor todo esto. Por favor, este Javi. Miren, ¿qué decían ellos? Tú ves esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Miren, el gran engaño de muchas personas podría ser creer que somos seguidores de Dios. Y podría ser un engaño porque creemos que con venir a la iglesia estamos siendo un buen cristiano. Aunque con leer la Biblia estamos siendo un buen cristiano. Eso es parte de lo que un buen cristiano hace, pero eso no hace a un cristiano. Cuando intentamos vivir la vida cristiana, de pronto escuchamos una palabra de Dios en la Biblia que nos dice algo que quizás a nosotros no nos guste. Y si tú y yo estamos intentando ser un cristiano, muchas de las cosas que la Biblia dice nos van a chocar. Nos van a afectar y no nos van a gustar. Porque el problema no es lo que la Biblia dice. El problema es lo que la segunda línea indica. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y su vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Cuando Jesús te dice que te guardes en santidad, tú tienes dos opciones. O creer que esa es una buena voluntad de Dios para tu vida. O decir, ay, pero estamos en tiempos modernos. No, no, no me gusta eso. Y entonces no podemos ser cristianos. Cuando el Señor te invita a mantener una vida de limpieza, una vida de rectitud, una vida de perdonar, una vida de ayudar, y tú dices, primero que empiecen conmigo. No me gusta lo que la Biblia dice. Pero si yo creo en lo que la Biblia dice, entonces sí vivo un cristianismo. Pero si no creo en lo que la Biblia dice, tenemos un serio problema. Porque tarde o temprano, no importa cuántos años vengas a la iglesia, tarde o temprano, encontrarás en la Biblia o en una prédica algo duro para ti, y tú dirás, eso no me gusta, me voy. Y podríamos ser solo simpatizantes de Jesús. Mira, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¿De qué depende tu cristianismo? Si no crees en Jesús, si no crees realmente en Él, y si no estamos dispuestos a obedecer lo que en la palabra encontramos, créeme, vivirle cristianismo es muy duro. Es muy duro. Si estamos viniendo porque este es un buen clima, un buen ambiente, no hablo de esta iglesia, hablo de cualquier iglesia. Si la razón por la que tú asistes es porque mis hijos tienen un buen ambiente, pero nada que ver con la fe de Jesús, nada que ver con el hecho de creer y obedecer, tarde o temprano vas a escuchar algo que no te va a gustar. Y lo más probable es que hagas lo que los discípulos de Jesús hicieron. ¿Qué fue? Se apartaron y lo abandonaron. El cristianismo es muy difícil cuando no creemos. es imposible. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. No es lo que Dios quiso que nosotros tengamos. Dios nos invita a hacer algo más. Mira lo que dice el segundo punto de tu bosquejo. Antes de eso, leamos este versículo porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que aparece en la Biblia, en la Biblia que tú tienes en tu casa, es la invitación del Señor para que lo sigas. Y lo que Él dice en su palabra desde el Antiguo Testamento, mira Jeremías, tengo planes de bien, no de calamidad. Dios no te invita a una vida terrible. Dios te invita a una vida verdadera. Pero ¿sabes qué es importante? Creer. Porque si no creemos, realmente será imposible ser un cristiano. No nos engañemos. No se trata de cuánto he estudiado o cuántos años estoy aquí. Se trata de cuánto le crees a Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Sabes lo que dice una versión acerca de se apartaron y ya no andaban con Él? Otra versión dice que volvieron a lo de antes. Es decir, fue un intento seguir a Jesús. Pero como no me gusta, entonces vuelvo a lo de antes. Por eso la Biblia dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No nos engañemos. Pero ese no es el plan de Dios para ti. Dios no quiere que intentes seguirle. Dios no quiere que pienses que podría ser que llegas a ser un buen cristiano. No, Dios no quiere eso. Eso no es su voluntad. Mira el punto dos, por favor, de tu bosquejo. ¿Soy un hincha de Jesús? ¿Soy un hincha de Jesús? Entonces, Jesús dijo a los doce, una traducción distinta, dice que Jesús increpó a los doce. Es como que Jesús voltea y les llama la atención y les hace esta pregunta. ¿Acaso queréis vosotros también iros? Ya no le pregunta a todos. Ahora le pregunta a los doce, a aquellos con los que estuvo. Jesús le dice, ¿Acaso queréis vosotros también iros? Simón Pedro le respondió, miren esa respuesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Vamos a subrayar, pasemos a la siguiente, Javier, vamos a subrayar estas palabras, miren, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Una de las cosas que suceden cuando alguien prepara una prédica es que el primero a quien Dios agarra es el que está preparando la prédica. Entonces, cuando saltó esa pregunta, ¿a quién es el primero que le salta? A mí. Entonces, cuando leí ahí que Jesús increpó, yo me ponía a pensar en mi corazón Jesús volteando, mirándome, diciéndome, a ver Alberto, ¿tú también te vas a ir? A ver, ¿qué te está molestando? ¿Qué te está faciando? ¿Tú también me vas a abandonar? Por favor, recibe esa pregunta con tu corazón. ¿Acaso tú también te vas a ir? No hablo de la iglesia, porque iglesias hay muchas. Hablo de Jesús. ¿Acaso tú también lo vas a abandonar? ¿Qué te está molestando? ¿Qué te está faciando? ¿Qué te está ponte una oración? ¿Qué te está molestando y que las cosas de repente no están avanzando como tú quisieras? ¿Que lo que tanto esperabas de la otra persona no se está cumpliendo? ¿Algo con tus papás? ¿Algo con los hijos? ¿Algo con el futuro? ¿Qué no te está molestando? ¿Por eso vas a dejar a Jesús? Simón Pedro un hombre iletrado un hombre sencillo pero impetuoso le responde a Jesús Señor ¿a dónde iremos? No hay otro camino no hay otro lugar tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios me encanta pensar en eso me encanta pensar que han creído y conocido miren esta imagen por favor ¿quién es esta persona? ¿quién es? es Jerry Mina este hombre nos ha hecho saltar en este mundial de una manera increíble ¿no? mi esposa decía ya perdimos ya perdimos tranquila acaba cuando acaba antes no y faltando ¿cuántos minutos? ya estaba este señor que mide no sé cuánto que debe no sufrir porque a esa altura debe uno sufrir de asma pero el tipo saltó y él es una persona cristiana y es una persona que cada vez que hace algo lo hable ¿qué hace él? a Dios dice Gloria a Dios dice a mí se me ha ocurrido hacer algo con esto pensando en la respuesta de Pedro a mí se me ha ocurrido esto funciona perfecto ayúdeme con esto vamos a hacer un ejercicio una ayuda que nos que nos permita recordar constantemente que nosotros podemos creer y entender que él es el santo de Dios levante sus manos Jesús le dice a sus discípulos acaso perdón a los doce acaso tú también me vas a dejar y Pedro responde ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? nosotros hemos creído vamos sígueme hemos creído con el corazón y hemos entendido con la mente vamos a hacer lo nuevo ¿sí? ponga sus manos ahí ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? nosotros hemos creído y entendido que tú eres el santo de Dios gracias cada vez que un jugador cristiano mete un gol y vea que se alzan las manos recuerda que tú puedes ser alguien que eres invitado por Dios a creer y conocer que Jesús es el santo de Dios me encanta pensar que la gran diferencia entre un simpatizante y un hincha de Jesús es que es una persona que sabe que el único camino es Jesús ¿a quién iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna y que lo segundo es que lo demuestra porque ha creído y conocido que él es el santo de Dios ahora la pregunta es ¿cómo yo puedo mostrar que creo y conozco de Jesús? miren no hay una forma de medirlo no hay un creirómetro no hay no existe no existe pero si hay formas de evidenciar que una persona cree y entiende que Jesús es el único camino y la forma de evidenciarlo es a través de la oración el servicio y la generosidad ¿por qué? la oración nos conecta ¿con quién? con Dios el servicio nos conecta ¿con quién? con las personas y la generosidad hace que las personas se conecten con otras mira cómo Dios trabaja en nuestras vidas y es hermoso cómo a través de la oración nos conectamos con Dios a través del servicio nos conectamos con los demás y a través de la generosidad hacemos que los demás que los otros se conecten con muchos más tres formas de evidenciar ¿cuánto creo y conozco de Jesús? tú ahora puedes hacerte un autoexamen ¿cómo estoy en mi vida oración? ¿cómo estoy en mi servicio? ¿cómo estoy en mi generosidad? y estas tres cosas muestran cuán hincha de Jesús somos y esa es la invitación querido amigo a que tú puedas creer y conocer que Jesús es el santo de Dios pero Jesús no se salvó de los patrocinadores mira lo que dice el siguiente pasaje Jesús le respondió ¿no os escogí yo a vosotros los doce? sin embargo uno de vosotros es un diablo y él se refería a Judas hijo de Simón Iscariote porque este uno de los doce le iba a entregar quiero subrayar una frase más vamos a la siguiente dice así Javi le iba a entregar otra versión dice que Judas tenía el propósito de entregar a Jesús el propósito de Jesús al llamar a los doce era que estén con él la Biblia lo dice primero que estén con él y luego los iba a enviar a predicar a otros pero aquí ¿qué está pasando? el propósito de Judas no era estar con Jesús el propósito de Judas era aprovecharse de Jesús y sacar de él lo que más podía mira la Biblia dice que Judas era el tesorero tenía la bolsa del dinero que juntaban y la Biblia literalmente dice que Judas se robaba la plata cuando Jesús anuncia que va a morir ¿qué hace Judas? antes que este pata se muera lo vendo y eso hizo o no por 30 monedas lo vendió miren esta imagen que encontramos esta imagen describe claramente cómo es Judas al fondo tres cruces Jesús crucificado y acá Judas ¿qué tiene en la mano? la bolsa de monedas esta imagen que encontré describe claramente quién era Judas en sus propósitos un patrocinador tal cual alguien que solamente estaba para sacarle provecho a Jesús hasta en el momento de su muerte lo vendo antes que se muera y lo vendió Dios no nos encuentra ninguno de nosotros en este lugar pero si o no tú conoces casos salen en las noticias en el Facebook en el Youtube gente que se aprovecha de la religión para sacar plata ¿los has escuchado o no? es muy triste a tal punto que la palabra pastor ya no produce respeto produce miedo te presento a mi pastor que triste ¿verdad? cuando Jesús era el buen pastor y ese es el modelo que deberíamos seguir pero ha habido tanto daño gente aprovechándose el Evangelio buscando sacar un provecho económico o cualquier provecho queridos amigos ¿qué somos? pasemos a la siguiente ¿qué somos? un simpatizante un hincha un patrocinador un simpatizante alguien que está hasta que algo te molesta y de pronto decide decirte un hincha alguien que está en las buenas y en las malas alguien que acompaña a Jesús porque cree y entiende ¿qué es el Evangelio? un patrocinador alguien que está sacando algún tipo de provecho y por eso forma parte de una comunidad cristiana miren sería muy fácil preguntar ¿quién soy? pero mientras preparaba la prédica me hacía las preguntas ¿quién soy? y llegaste a esa conclusión no sé si la compartes conmigo no se trata de quién soy se trata de cómo estoy porque si somos honestos muchas veces hemos sido simpatizantes y cuando algo no nos ha gustado nos hemos alejado pero la invitación es hacer un hincha alguien que cree y entiende la invitación es no ser un patrocinador pero la verdad es que muchas veces venimos a la iglesia buscando algo entonces no es quién soy es cómo estoy el día de hoy y la invitación es hacer alguien que le cree a Jesús ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor hemos creído y entendido que tú eres el santo de Dios la única opción dale otra Javier la única opción es que seamos un hincha de Jesús esa es la invitación ese es el plan de Dios y por lo tanto dale Javi hay un reto ¿cuál es el reto? ¿cómo está tu vida? y en tu bosquejo está el reto ¿cómo está tu vida? de oración servicio y generosidad ¿cómo estás en esto? no más simpatizantes no más patrocinadores seamos hinchas y cuando nos estemos yendo a un lado o nos estemos yendo al otro acordémonos ¿a dónde iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna hemos creído y entendido que tú eres el santo de Dios entonces para no olvidarnos acompañemos una vez más señor hemos creído y entendido que tú eres el santo de Dios hemos creído y entendido que tú eres el santo de Dios recuérdalo puede pasar el tiempo los años y puede saber mucho pero cuánto crees y entiendes cómo está tu oración tu servicio tu generosidad con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tu familia con la iglesia con los demás que el señor nos guioremos padre santo gracias por esta noche y por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra a veces quisiéramos hablar solo de cosas buenas pero tu palabra también tiene llamadas de atención invitándonos a tu amor ¿por qué quieres que te sigamos? ¿por qué quieres que te veamos como el único camino? porque la verdad señor es que si no estamos en ti y contigo será difícil imposible tener una vida llena señor no se trata de religión no se trata de aquella iglesia hoy se trata de cuánto te creo y cuánto entiendo que tú eres el santo de Dios enséñanos en este reto que tenemos a desarrollar nuestra vida de oración de servicio y generosidad gracias en el nombre de Jesús amén de Dios nosotras 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 ¡Gracias! Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa No hay nadie como Él, que satisface más Pruebas vendrán, más cantaré No vuelvo atrás, soy libre en Él Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es Eres más que suficiente Todo para mí Cristo es mi porción El gozo de mi alma Mi esperanza está en Él El cielo es nuestro hogar Vientos vendrán, más cantaré Conmigo está, a ti sea la gloria Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es Eres más que suficiente Todo para mí ¡Gracias! He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Mis ojos puestos en Jesucristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es Eres más que suficiente, todo para mí, Jesús, mi todo es, Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí.